Bienvenidos, bienvenidos, estamos a punto de comenzar, estamos a punto de comenzar, de hecho, ya comenzamos, esto es, 3, 2, 1, el show internacional, el show internacional. No te pierdas el show internacional de Paula Maruri, Don Wilder TV, con lo mejor de música, deportes, cine, entrevistas y mucho más. El show internacional, el show internacional. Hola viejito, ¿cómo estás? Acabando aquí de llegar de Colombia, imagínate, bueno, aquí te traigo la bandera, porque prepárate para ese súper, súper maratón que vas a estar allí en San Francisco este domingo. Pero háblanos, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto para todos los espectadores? Pues aproximadamente llevo entrenando como unos 20 años, es mi hobby. He corrido prácticamente todas las medias maratones de Bogotá y el año pasado corrí la primera media maratón de Medellín. Este año voy a repetir la media maratón de Medellín. No puedo correr la de Bogotá porque es el mismo día, el 29 de julio. La maratón de San Francisco es la misma maratón de Bogotá, entonces se cruzan, pero prefiero correr. Pues la de San Francisco, aquí vive mi hermana. Estoy pasando unos días de vacaciones y entrenando aquí. Estoy feliz en San Francisco. ¿Por qué correr? ¿Por qué no nadar? ¿Por qué este deporte? ¿Por qué qué sientes cuando estás corriendo? ¿Qué es lo que más te gusta de este deporte? Pues es un deporte que me permite pensar, me permite relajarme, me permite, me da salud. Y es un deporte que tú lo puedes hacer, es muy económico. Simplemente tener unos tenis, una pantaloneta, puedes salir a correr en los parques. En Bogotá tenemos ciclovía. Es un deporte muy práctico para hacerlo en cualquier momento, lo puedes hacer solo. No necesitas generalmente un grupo. Es un deporte muy agradable para mí y se identifica con mi forma de ser también. ¿Cuáles son las expectativas de esta competición del domingo? Pues como te digo, yo corro por hobby. Yo cuando corrí la primera media maratón, creí que no la iba a acabar. Hice casi dos horas y media y hoy día estoy haciendo una hora con 50. Pienso que mi reto aquí en San Francisco, por el que estamos al nivel del mar, es rebajar mi marca a 1.45. Voy a hacer todo lo posible por lograrlo y rebajar mi marca. Y es algo que uno se va poniendo como reto a nivel individual para poder mejorar su propio tiempo. Así es. ¿Cuál es tu mensaje para todos los latinos y colombianos de toda la bahía? Pues para todos los latinos, especialmente para los colombianos, hagan deporte, es salud. Tú cada vez que terminas, sientes que estás cansado, pero terminas lleno de energía. Es algo muy bonito. Los invito a todos a que hagan deporte. Y es muy bueno combinar el deporte con cualquier profesión, con cualquier actividad. Es muy agradable hacer deporte. Te mantiene en forma, te mantiene saludable, delgado. Es muy rico hacer deporte. Los invito. Así es. ¿Y qué anécdota tú recuerdas que te gustaría compartir con toda la gente? Pues anécdota en especial ninguna. No, no. En este momento no recuerdo ninguna. Así es. Bueno. Y dinos una cosita. Entonces vienes a mejorar tu marca, ¿no? Así es. ¿Tienes algún miedito o algo? ¿Qué es lo que más te emociona en estos momentos ahorita? Pues me emociona correr aquí en San Francisco, correr por el Golden Gate. La gente, he escuchado muy buenos comentarios de la organización, de la ciudad, de todas las personas que participan aquí. Es mi primera carrera internacional y creo que no va a ser la última. Espero seguir haciendo muchas más en muchas más ciudades del mundo. Para mí es fantástico estar aquí con toda la gente que va a competir el día domingo 29 de julio en esta media maratón. Mi próxima meta sería competir en una maratón completa, pero para eso tiene uno que prepararse. Necesita años de preparación, de constancia y pienso que más adelante voy a correr una maratón completa. Esa sería mi próxima meta. Dinos una cosa. ¿Dónde la gente te puede contactar? Tu página de internet, tu información, tus fans, así que te pueden seguir corriendo. ¿Dónde puede ser eso? Bueno, mi página, mi correo de email es dalfb.hotmail.com y mi móvil en Colombia es 315-364-8831. ¿Una vez más? D-A-L-F-B-hotmail.com, móvil 315-364-8831. Así es, pues ahorita nos despedimos, vamos a correr, ya sabes, invitado para el show internacional. Y que ahí va a Colombia, yo ahorita me despido porque nos vamos corriendo para la maratón. Chao. Yo por tu show y ojalá todo el mundo lo mire, es genial. Mírenlo, vale la pena. Muchas gracias, nos despedimos, pues chao, bye. Vamos corriendo, chao, bye. Chao. 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 Chao.